Porque marca el gol después de que lo habían silbado durante toda la tarde, habilitado por Lemos claramente el número 9 de Colón, y sin embargo termina perdiendo perdón. Gran definición del Vati, ex jugador del Cagliari, de Vélez surgido precisamente en este club. No llega Facundo Quiroga a interceptar, lo agarra caminando a los pocos méritos que ha hecho Colón para ponerse en ventaja en el primer tiempo. Acá no lo molesta a nadie, a Juan Quiroga, porque la posición de Lencina, que es el jugador que viene por atrás, no llega ni siquiera a cuerpearlo, no es Lencina, es Montiglio, perdón. Sin embargo el lateral izquierdo la coloca perfecto, la cruza de palo. El trabellaño primero, Quiroga casi en la línea después, y aquí está el gol Mario, el 2 a 1. Y acá está el gol, demorado para el trámite de Colón, el cabezazo limpio de Gaux, entre Montiglio y la marca que tenía... Gracias por ver el video.